Mi nombre es Humberto Romero, yo soy el gerente de la empresa Cuero Jurón. Trabajamos como materia prima con el cuero ya curtido y recurtido y desarrollamos en él la parte artística, la parte estética de las pieles, que son los acabados. Esta empresa nace como una consecuencia del emprendimiento realmente. Yo trabajé por muchos años con una empresa que fue líder en Colombia. Por el cierre mismo de la empresa se me dio la necesidad de buscar qué hacer y con una amplia experiencia, alrededor de 23 años, entonces decidí emprender la creación y la apertura de Cuero Jurón. El CDP de Cali, que era en ese momento el Centro de Desarrollo Productivo en asocio con Univac, invitaron a participar en un proyecto que tenía como fin llegar al uso de un portal virtual. Esto fue patrocinado por el Ministerio de las Comunicaciones Mintit, que nosotros desarrollamos nuestra página web y accedimos al portal. Y ese portal, indudablemente, fue un punto de partida muy importante, que partió un poco el antes, la comunicación normal que teníamos con nuestros clientes y con el mercado, y el después a través de uso de estas herramientas. Yo creo que si tenemos un negocio y queremos que le salga adelante, es la oportunidad y es el medio más idóneo para lograr que lo conozcan. Gracias por ver el video.